Ella se va pa' la disco Dice que hoy está de calle Y anda al gary con ese cuerpito Me enamora ese culito La baby no le baja cuando se atreve Está nueva en cama, qué rico huele Dime, ponte que nos vamos a perder ¿Qué contigo quiero hacer? Ella que ve la disco Esa clase terminó peleando dentro del cuarto Ella que andó de camino a lotero dentro del auto No quise esperar tanto, se andó en el phantom Pa' probar ese culo de fila pero me adelanto Me veo que la toque donde yo quisiera Yo soy el que le voto su bellaquera Cuando yo me le tardo pa' venir me espera Lo de nosotros es lo que nadie se entera H.V.P. rompe Ese culo hace rato quiere que lo azote Y se pone puta, ese tóxico pide golpe Si te preguntan por mí hasta que no me conoce Na-na-na-na-na-na No importa que estés con otro, me tiene gana A ti te gusta el mal trabajo, tú eres una diabla Y yo te olvido de mí y se te va en la cara E-bay pijama, si la nota no se te baja Hoy voy a extinguerte en mi cama Fuego pronto en lo mañana E-bay pijama, si la nota no se te baja Hoy voy a extinguerte en mi cama Fuego pronto en lo mañana Ella se va pa' la disco Dice que hoy está de calle Y anda al gare con ese cuerpito Me enamora ese culito La baby no le baja cuando se atreve Esta nueva cama, qué rico huele Dime cuando es que no vamos a perder Lo que contigo quiero hacer Ella que va en la disco Dime cuando es que no vamos a perder Dime cuando es que no vamos a perder Gracias.